Imagina un mundo donde los dinosaurios no solo dominaron la Tierra, sino que, con una inteligencia incomparable, podrían haber extendido su poderío más allá de nuestro planeta. Y lo mejor de todo es que no es solo una fantasía, hay ciencia detrás de esta increíble idea. El ámbito científico se encuentra ante un giro sorprendente en el estudio de la evolución. La clásica búsqueda de nuestro ancestro común con el chimpancé podría no ser la historia completa. Esto se debe a que la Universidad de Chicago ha reabierto una hipótesis que lleva décadas en silencio. Esta teoría, presentada en 1982 por el paleontólogo Dale Russell, postula que el Trudón, un dinosaurio que vivió hace millones de años, podría haber tenido la inteligencia suficiente para dominar el cosmos. Lo que estás a punto de descubrir podría cambiar la forma en que percibes la evolución y el dominio de la inteligencia en nuestro planeta. Este dinosaurio, que medía entre 1.60 y 2.30 metros, era bípedo y poseía dedos prensiles, características que lo colocan en un nivel evolutivo completamente distinto al del resto de los dinosaurios. Pero lo más impactante es que su cerebro era seis veces más grande que el de sus contemporáneos, otorgándole una capacidad cognitiva superior. Russell propuso que el Trudón pudo haber sobrevivido al cataclismo que acabó con la mayoría de las especies hace 65 millones de años. ¿Podría haber existido un dinosaurio tan inteligente que, de haber tenido más tiempo, podría haber colonizado otras galaxias? Déjame explicarte por qué esta teoría es tan fascinante. Si la hipótesis de Russell es correcta, este ser habría tenido millones de años para evolucionar y desarrollar no sólo una inteligencia superior, sino también una tecnología capaz de expandirse por toda la galaxia. Esto no es sólo una especulación descabellada. La ciencia detrás de esta idea es tan intrigante que no puedes dejar de preguntarte, y si es verdad, me di cuenta de algo extremadamente interesante. Las capacidades del Trudón podrían haber rivalizado con las nuestras si la historia hubiera tomado un rumbo ligeramente distinto. Uno de los descubrimientos más sorprendentes que ha impulsado esta teoría, Genfox P2, conocido como el gen del lenguaje, el cual está directamente asociado con la inteligencia y los trastornos del lenguaje. La Universidad de Chicago descubrió que esta proteína, crucial para la capacidad de hablar, es casi idéntica entre humanos y chimpancés. Y aquí está lo asombroso. Sólo dos aminoácidos son diferentes entre las dos especies. Esta ligera diferencia sugiere que un salto evolutivo reciente de un millones y miles de años nos separa de nuestros ancestros primates. Este hallazgo sobre el UFOX P2, sólo relevante para los humanos, también plantea una posibilidad intrigante en el caso del Trudón. Déjame explicarte por qué. Si los humanos desarrollaron el lenguaje y la inteligencia tan rápidamente, ¿qué impide que una especie como el Trudón lo haya hecho también? Esto es precisamente lo que hace que la hipótesis de Russell cobre sentido. El Genfox P2 podría haber sido un factor decisivo para que este dinosaurio hubiera desarrollado un nivel de inteligencia similar al nuestro, o incluso superior. Y si no me crees, Richard Dawkins, uno de los científicos más influyentes, apoya la posibilidad de que una inteligencia no humana haya surgido en el pasado. En un artículo de Scientific American, Dawkins argumenta que el Trudón podría haber tenido una capacidad cerebral 1.100 centímetros cúbicos. Hace 65 millones de años, comparable a la de los primeros Homo sapiens. Esto significa que, en teoría, el Trudón habría sido capaz de desarrollar las mismas habilidades cognitivas y tecnológicas que nosotros, pero con millones de años de ventaja. Y si piensas que todo esto suena a ciencia ficción, te sorprenderá saber que muchos científicos lo están considerando seriamente. La implicación más emocionante de esta hipótesis es la posibilidad de que la inteligencia no sea exclusiva de los mamíferos. Si el Trudón pudo haber desarrollado una civilización, ¿qué habría sucedido si esa civilización hubiera sobrevivido hasta hoy? ¿Podrían haber colonizado otros planetas, tal vez incluso influido en la evolución de otras especies, incluyéndonos a nosotros? Ya sé que lo que voy a decir puede parecer imposible, pero ¿y si nuestra historia evolutiva ha sido influenciada por una especie inteligente que vivió hace millones de años? Este planteamiento cambia todo lo que sabemos sobre la evolución y la inteligencia. No estamos hablando solo de un animal más en la cadena evolutiva. Estamos hablando de una especie que pudo haber alcanzado un nivel de desarrollo tan alto que podría haber cambiado el destino del planeta, y tal vez del universo. Todo esto está escondido a simple vista, pero cuando conectamos las piezas, las implicaciones son asombrosas. Por supuesto, esta hipótesis tiene detractores. La falta de evidencia directa hace que muchos la vean como una mera especulación. Sin embargo, el hecho de que no hayamos encontrado pruebas aún no significa que esta posibilidad deba ser descartada. Si el Drodon realmente sobrevivió al impacto del meteorito, habría tenido millones de años para evolucionar, perfeccionar su inteligencia y tal vez incluso trascender las barreras de la Tierra. Lo que voy a decir a continuación es algo que los científicos están empezando a explorar con seriedad. Y si no somos la primera especie inteligente en la Tierra, las implicaciones filosóficas de esta hipótesis son profundas. Si existió una civilización anterior a la nuestra, ¿qué significa esto para nuestra percepción de la inteligencia? ¿Es posible que la evolución pueda generar inteligencias avanzadas en otros linajes, como los dinosaurios? Cuando comencé a investigar sobre la evolución, nunca imaginé que me toparía con una teoría tan fascinante como esta. Me di cuenta de que nuestra comprensión del pasado podría estar más equivocada de lo que creemos. Lo que hace que esta hipótesis sea tan cautivadora es que no se trata solo de ciencia ficción. Es una idea que está respaldada por datos científicos. Y si bien no tenemos todas las respuestas aún, la posibilidad de que el trodón haya desarrollado una inteligencia superior abre un nuevo capítulo en nuestra búsqueda de vida inteligente, no solo fuera de la Tierra, sino en su propia historia. Esto podría ser el secreto de lo que está impulsando una nueva era de investigación científica. Para finalizar, te pregunto, ¿crees que el trodón pudo haber dominado la Tierra y la galaxia? De ser así, estamos ante una de las teorías más impactantes que la ciencia haya propuesto jamás. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita si te está gustando este video. Continuemos fíjate en esto. La historia del trodón no solo se limita a una mera teoría. Hay más detalles que te harán replantearte todo lo que creías saber sobre la evolución. La Universidad de Chicago, que ha sido una autoridad en el campo de la paleontología y la genética, ha decidido invertir recursos en explorar esta teoría con más profundidad. Y esto no es una simple coincidencia, ya que varios descubrimientos recientes apuntan a la necesidad de replantearnos el concepto de inteligencia en el reino animal. El trodón, con su capacidad cerebral seis veces mayor que la de sus contemporáneos, podría haber tenido una estructura social compleja. Sí, lo escuchaste bien. Una sociedad de dinosaurios inteligentes, capaz de desarrollar herramientas y tal vez incluso un sistema de comunicación avanzado. Imagínate, si hubieran sobrevivido al cataclismo, podrían haber tenido millones de años para evolucionar, mientras los primeros mamíferos apenas comenzaban a desarrollarse. Y está comprobado que solo una pequeña fracción de las especies sobreviven a eventos de extinción masiva. Los registros fósiles muestran que algunos dinosaurios, como los ancestros de las aves modernas, lograron adaptarse y sobrevivir. ¿Por qué no podría el trodón haber sido uno de ellos? Ahora, esto puede sonar como una fantasía, pero lo interesante es cómo los científicos están comenzando a tomar en serio estas preguntas. Uno de los aspectos que más ha intrigado a los científicos es la relación entre la capacidad cerebral y el desarrollo tecnológico. En la Tierra, la evolución de la inteligencia ha sido un proceso lento y a menudo errático. Pero, y aquí está lo verdaderamente revelador. El trodón ya tenía una capacidad cognitiva que, según algunos expertos, podría haberle permitido desarrollar herramientas y tecnología si hubiera tenido más tiempo. Y si te dijera que esta especie de dinosaurio podría haber desarrollado una civilización tecnológicamente avanzada. ¿Te imaginas un mundo donde los dinosaurios evolucionaran hasta el punto de conquistar el espacio? Esto es adictivo. Cuanto más profundizas en la teoría, más preguntas surgen y todas son igual de impactantes. Lo interesante de esta teoría es que nos lleva a replantearnos cómo definimos la inteligencia. Los humanos tendemos a considerarnos la cúspide de la evolución. Pero, ¿y si no somos los primeros en haber alcanzado este nivel? Si el trodón desarrolló habilidades similares a las nuestras, estaríamos ante una revelación que nos obligaría a reconsiderar nuestro lugar en el universo. Mientras investigaba más sobre este tema, descubrí que la inteligencia no siempre sigue el mismo camino. ¿Y si el trodón encontró una vía diferente para alcanzar el mismo objetivo? Para aquellos que dudan de esta hipótesis, vale la pena recordar que la evolución ha producido una diversidad impresionante de formas de vida. La teoría del trodón se basa en la premisa de que la inteligencia puede surgir de formas inesperadas. Y esto no es solo una opinión. Incluso científicos como Carl Sagan consideraron la posibilidad de que la vida inteligente podría no ser exclusiva de los mamíferos. Pero nada de lo que hemos discutido hasta ahora se compara con lo siguiente. La verdadera pregunta es cómo una especie como el trodón pudo haber influido en el curso de la evolución en la Tierra. Imaginemos un escenario donde el trodón haya sobrevivido y evolucionado durante millones de años. ¿Habrían desarrollado una sociedad similar a la nuestra, con ciudades, tecnología e incluso viajes espaciales? La capacidad de manipular el entorno y desarrollar herramientas es uno de los pilares de la civilización humana. El trodón, con sus dedos prensiles y capacidad cerebral avanzada, tenía todas las características necesarias para seguir un camino evolutivo similar. Sé que esto suena increíble, pero ¿quién dice que la evolución de la inteligencia está limitada solo a los primates? Tal vez nuestra visión antropocéntrica nos impide ver las posibilidades que existen en otros linajes evolutivos. Si alguna vez existió una civilización de dinosaurios avanzados, ¿qué huellas habrían dejado? Los arqueólogos y paleontólogos han buscado durante décadas indicios de civilizaciones antiguas, pero generalmente se enfocan en los restos humanos. ¿Podría ser que hayamos estado buscando en el lugar equivocado? Pero fíjate en esto. Si el trodón logró desarrollar tecnología, tal vez incluso hayan dejado rastros que aún no hemos identificado. Lo que es aún más intrigante es la posibilidad de que estos rastros estén ocultos a simple vista. La historia de la evolución de la vida en la Tierra es mucho más compleja de lo que creemos. Cada nuevo descubrimiento desafía nuestras ideas preconcebidas y abre nuevas posibilidades. La hipótesis de Russell sobre el trodón no solo propone una nueva forma de ver a los dinosaurios, sino que también plantea preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la inteligencia y el curso de la evolución. Yo llamo a esta idea la mentemorfosis del trodón. Una transformación mental que sugiere que la inteligencia no es exclusiva de nuestra especie ni de nuestra época. Cuando comencé a estudiar la evolución, nunca imaginé que un dinosaurio podría haber tenido la capacidad de desarrollar una civilización. Fue una revelación que me llevó a cuestionar muchas de las cosas que damos por sentadas sobre la historia de la vida en la Tierra. La idea de que una especie no humana podría haber desarrollado una inteligencia superior y tecnología avanzada no es solo una especulación extravagante. Es un desafío para nuestra comprensión de la evolución y la inteligencia. Si el trodón realmente tenía el potencial para evolucionar hacia una civilización, ¿qué significa esto para nuestra búsqueda de vida inteligente en otros mundos? Y esto nos lleva a la siguiente gran pregunta. ¿Estamos solos en el universo o simplemente estamos buscando en los lugares equivocados? Los humanos hemos estado explorando el cosmos en busca de señales de vida inteligente, enviando sondas y escaneando los cielos en busca de señales de radio. Pero si la inteligencia puede surgir en formas y lugares inesperados, tal vez la búsqueda de vida inteligente debería comenzar en casa, con una reevaluación de lo que sabemos sobre nuestro propio pasado. ¿Y si te dijera que hay una posibilidad real de que existan otros seres inteligentes ahí fuera? ¿Seres que compartieron nuestro planeta hace millones de años? Esto puede ser confuso, pero en realidad es bastante simple. La clave está en ampliar nuestra visión de lo que la vida inteligente puede ser. La hipótesis del trodón nos lleva a considerar un futuro donde la inteligencia no es un fenómeno único y exclusivo de los humanos. Si esta especie realmente tuvo el potencial de desarrollar tecnología y colonizar la galaxia, nuestra comprensión de la evolución daría un giro de 180 grados. Nos veríamos obligados a considerar la posibilidad de que existan múltiples formas de inteligencia en el universo, cada una con su propia historia evolutiva. Aunque todo esto es importante, mucha gente ya lo hace, pero lo que sigue es lo que realmente cambia el juego. Y si aún dudas, recuerda que la ciencia siempre ha sido una disciplina que se basa en cuestionar lo establecido. Los grandes avances provienen de ideas que, en su momento, parecían imposibles. ¿Quieres saber más sobre este tipo de teorías revolucionarias? Suscríbete a mi canal, activa la campanita y únete a nuestra comunidad. Aquí exploramos juntos los misterios más profundos del universo. No te preocupes si esto te suena extraño. Entender la evolución es un viaje y estamos todos juntos en él. Lo importante es mantener la mente abierta y estar dispuestos a explorar lo desconocido. Hay tres partes en esta historia que cambian el juego. La primera es la capacidad cerebral del trodón, que lo coloca en un nivel superior al resto de los dinosaurios. La segunda es su anatomía, que le habría permitido manipular objetos y desarrollar herramientas. La tercera, y quizás la más intrigante, es la posibilidad de que esta inteligencia haya tenido el tiempo necesario para florecer en algo más. Para finalizar, quiero dejarte con esta reflexión. ¿Estamos preparados para aceptar que nuestra visión de la evolución y la inteligencia podría estar equivocada? Si el trodón realmente tuvo el potencial de convertirse en una especie inteligente y avanzada, estamos ante una de las mayores revelaciones de la historia de la ciencia. Recuerda, esto es solo una teoría, pero todas las grandes ideas comienzan como teorías. Y a veces, las teorías más locas resultan ser las que contienen la verdad más profunda. Así que te pregunto de nuevo, ¿crees que el trodón pudo haber dominado la Tierra y la galaxia? Si te está gustando este video y quieres seguir explorando los misterios del universo, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Únete a esta aventura de conocimiento, donde siempre buscamos la verdad, por sorprendente que sea. Pero me di cuenta de una táctica realmente intrigante, que podría cambiar la forma en la que interpretamos la evolución. La idea de que el desarrollo de la inteligencia no es lineal ni exclusivo de los mamíferos. Si aceptamos que la inteligencia puede desarrollarse en diferentes linajes, ¿qué otras criaturas en la historia de la Tierra podrían haber estado al borde de un salto cognitivo similar? La idea del trodón es solo la punta del iceberg. Algunos científicos incluso sugieren que otras especies de dinosaurios podrían haber tenido el potencial para seguir un camino evolutivo similar si no hubiera sido por el cataclismo que terminó con su reinado. ¿Podríamos estar ignorando pistas vitales en el registro fósil que nos muestran otros intentos de la naturaleza de alcanzar la inteligencia? La segunda parte de esta teoría nos lleva a considerar un aspecto que a menudo pasamos por alto. El tiempo evolutivo. Los humanos hemos existido solo por un breve lapso en la historia de la Tierra, pero los dinosaurios dominaron el planeta durante millones de años. Si el trodón tuvo la capacidad de evolucionar hacia una forma de vida inteligente, ¿por qué no pudieron haberlo hecho otras especies en otros periodos de la historia? La vida ha demostrado ser increíblemente adaptable y capaz de evolucionar de formas que desafían nuestra comprensión. La inteligencia no es un fenómeno único ni necesariamente el destino final de la evolución, pero sí una de sus posibles trayectorias. Según estudios paleontológicos, el periodo mesozoico duró aproximadamente 1800 y milones de años, una ventana de tiempo mucho mayor que la de la existencia humana moderna. Imagina qué tipo de inteligencia podría haberse desarrollado en un intervalo de tiempo tan vasto. Pero sin el siguiente paso, estamos descuidando lo más importante de la ecuación, la relación entre la capacidad cerebral y la supervivencia. Los humanos hemos prosperado gracias a nuestra inteligencia, que nos ha permitido desarrollar tecnologías para superar las adversidades. Sin embargo, si el trodón también tenía esta capacidad, habría tenido la oportunidad de desarrollar estrategias para sobrevivir a la extinción masiva. Tal vez encontraron maneras de refugiarse, de adaptarse a un nuevo entorno, o incluso de modificar su propia biología. Y sé que esto puede sonar a ciencia ficción, pero ¿y si los rastros de esta inteligencia se han perdido en la inmensidad del tiempo? Las civilizaciones humanas dejan huellas, pero la Tierra es un planeta cambiante, y el tiempo es un enemigo implacable de la preservación. Pero si te detienes ahí, estás dejando de lado una de las cuestiones más fascinantes, la posibilidad de que el trodón, o una especie derivada, aún pueda existir en algún rincón del universo. Si asumimos que el trodón desarrolló una tecnología avanzada, ¿podrían haber encontrado una forma de abandonar la Tierra antes de que el cataclismo los alcanzara? Es una teoría que suena increíble, pero si consideramos la rapidez con la que los humanos han desarrollado la tecnología espacial, no es tan imposible imaginar que una especie con millones de años de ventaja haya hecho lo mismo. Así que resuélvelo de esta manera. Si la inteligencia puede surgir en diferentes formas y en diferentes momentos, entonces la historia de la vida en la Tierra podría estar llena de capítulos desconocidos. Recuerdo que cuando era niño y aprendí sobre la extinción de los dinosaurios, me sentí aliviado de que esos seres gigantescos ya no estuvieran aquí. Pero nunca pensé que, en lugar de desaparecer, algunos de ellos podrían haber evolucionado hacia algo aún más formidable, una inteligencia capaz de trascender las barreras del tiempo y el espacio. Mientras investigaba esto, me topé con un concepto revolucionario, la posibilidad de que una especie suficientemente avanzada pueda modificar su propio destino evolutivo. Si el trodón desarrolló la capacidad de modificar su entorno, y tal vez incluso su propia biología, habría tenido un control sin precedentes sobre su evolución. Podrían haber desarrollado tecnología genética avanzada para adaptarse a nuevos entornos, o incluso para cambiar la naturaleza misma de su existencia. ¿Es posible que una especie que una vez caminó sobre la Tierra, ahora exista en una forma que no podemos reconocer, tal vez en los rincones más oscuros del universo? Los científicos de alto rendimiento en el campo de la exobiología están empezando a considerar la idea de que la vida inteligente puede no ser inmediatamente reconocible para nosotros. El trodón nos lleva a repensar nuestra búsqueda de vida en el universo. Si la inteligencia puede tomar formas inesperadas, nuestra búsqueda debe ser más amplia y menos centrada en la vida, tal como la conocemos. Así es como lo hacen los científicos más innovadores. No buscan confirmar lo que ya sabemos, sino que exploran lo desconocido, lo inexplorado. Por si no lo sabías, Carl Sagan, un pionero en la búsqueda de vida extraterrestre, sugirió que podríamos no ser los primeros ni los únicos en haber mirado hacia las estrellas en busca de compañía. Tal vez, hace millones de años, otras mentes miraron el cosmos con los mismos deseos que nosotros. Para comparar, esto es lo que hemos asumido durante años, que somos la primera especie inteligente en este planeta. Pero, ¿y si todo esto es solo una ilusión de nuestra perspectiva limitada? El trodón, con su capacidad cerebral avanzada y sus manos prensiles, podría haber tenido las herramientas necesarias para desarrollar una civilización tecnológica. Quizás incluso habrían dejado la Tierra antes del impacto del meteorito, emigrando a otros mundos en busca de un futuro más prometedor. Y ya sé que lo que voy a decir no le gustará a muchos. Pero, ¿y si somos nosotros los que estamos interpretando mal los registros fósiles? Tal vez los verdaderos signos de una civilización avanzada no se encuentran en las piedras y huesos que excavamos, sino en las estructuras y patrones que aún no comprendemos. Esto podría ser el secreto de lo que está impulsando una nueva forma de pensar sobre nuestra historia evolutiva. Para entender realmente nuestro pasado, debemos abrir nuestra mente a posibilidades que antes parecían impensables. La hipótesis del trodón es una invitación a expandir nuestra percepción y a preguntarnos, ¿qué más hemos pasado por alto? ¿O podría ser una estrategia aún más interesante que puedes aprender viendo este video completo? Si te ha gustado esta exploración profunda sobre lo que podría haber sido y lo que aún podríamos descubrir, suscríbete ahora y únete a nuestra comunidad de mentes curiosas. Aquí desafiamos las fronteras del conocimiento y nos atrevemos a soñar con lo imposible.